Las discotecas y bares no abrirán en la ciudad de Tumbes para evitar el contagio del coronavirus, informó el subgerente de comercialización Juan Pizarro Sánchez, en quien prevalece el cumplimiento del decreto de alcaldía número 006-2020, que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante el estado de emergencia nacional. Enfatizó que le han pedido a la empresa distribuidora de cerveza Bacus que no comercialice esta bebida a las tiendas, restaurantes y otros establecimientos. Pizarro advirtió que si se detecta la entrega de cerveza en el distrito de Tumbes, la municipalidad procederá con el decomiso, teniendo el apoyo de la Policía Nacional. Cuando vienen acá a mi oficina, generalmente que es el que doy la autorización de reinicio de actividades, ya ya le voy rechazando a dos personas que tienen bares y cantinas. Les he dicho que no procede porque todavía la norma no está establecida y tenemos el decreto de alcaldía 006. De igual manera le hemos dicho a Bacus que se evite hacer la comercialización y venta de bebidas alcohólicas aquí, en el distrito de Tumbes. Si nosotros detectamos, porque estamos haciendo un seguimiento con la policía, si detectamos que hay vehículos que están entregando cerveza o bebidas alcohólicas aquí en el distrito de Tumbes, vamos a ir inmediatamente y decomisarlos. La norma es clara, pero algunos establecimientos continúan vendiendo estos productos hasta la fecha. La entidad Edil ha clausurado temporalmente varias tiendas de licores, las que fueron multadas hasta con media unidad impositiva tributaria. Pese a la decisión Edil de no permitir la apertura de los centros nocturnos, la ministra de Salud, Pilar Massetti, anunció que es poco probable que las discotecas y bares abran en agosto. En el extranjero, las personas salen a bailar solas, pero aquí bailamos en pareja. Eso significa que nos acercamos y hay una proximidad de rostro a rostro.